Yo tuve el contrato y de alguna manera voy a ser completamente honesto, a mi me pareció que lo que se hizo fue, como ya lo comentó el director, un intento de obtener más recursos en un predio, porque honestamente quiero decirlo, yo pienso que se está exagerando mucho, el tema, porque es año electoral me imagino, porque está dentro del predio que se usa como estacionamiento, o sea, no se invadió ninguna otra área del chamizal, primero porque eso está prohibido, los acuerdos que nosotros tenemos con la Secretaría de Medio Ambiente era que se respetarían todos los comodatos que tiene el chamizal y que no se podría hacer ninguna otra cosa fuera de esos comodatos, y por ejemplo, los bravos construyeron unos vestidores en el área que ellos están ocupando, pues no generó la polémica que estamos viendo hoy, no sé si sea porque es el equipo, porque es una familia poderosa, no sé, pero fue ahí mismo, el Acuadip sigue funcionando, justo en el espacio donde el Acuadip puede funcionar, el Parque Diff está en el chamizal, es decir, sigo diciendo lo que he dicho desde hace dos años y cacho, esta administración no ha cedido un centímetro del chamizal, ni lo ha comprometido como comodato, tan es así que el director acaba de decir que ahí había un puesto comercial hace años, y tan es así que ese lugar se está usando como estacionamiento, no digo que esté bien o esté mal, pero así tiene más de 15 o 20 años, y se cobra, y ahí lo usaron las administraciones del PRI y del PAN, pero ahí no estuvo mal, entonces, digo, ahora casi casi me quieren acusar aquí a Andrés de que le quería regresar el chamizal a los norteamericanos, este, no, es el espacio que se usa como estacionamiento donde se pretendió por parte de la operadora tener más recursos, lo dijeron, lo dijo también ahorita muy bien, creo que se renta una cartelera, creo que se han rentado espacios, este, y entonces, bueno, pues que se revise todo, ¿verdad? Pero, en este caso, tuve constituyente posterior, evidentemente, como bien lo dijo Andrés, yo sí le pedí a Desarrollo Urbano la clausura, cuando me di cuenta que esto se iba a convertir en un circo político partidista, este, pero, insisto, esta administración no ha seguido un centímetro del chamizal, está justo donde está el estacionamiento, que se usa y se cobra, este, porque si es tan grave la casa de cambio, pues entonces igual de grave es que se cobre el estacionamiento, digo, pobre Andrés, no, no, quiero, hay operadora, va a meterlos en el, pero igual de grave es que ahí hubiera antes un puesto de comercio autorizado por otras administraciones, o que por otras administraciones se haya colocado una cartelera o se haya rentado un espacio para una cartelera, pues todo eso es muy grave, no nomás esto. Aquí lo que se pudiera decir es que en todo caso, eh, se dio marcha atrás, eh, en aras de evitar este, este mayor linchamiento, este mayor circo, y que es algo que los gobiernos no hacen, ¿no? Normalmente los gobiernos se sostienen en hacer las cosas a fuerzas, y este gobierno no. Entonces, eh, sí, tuve, tuve conocimiento posterior del tema, en lo personal, considero, porque inclusive hay actas de varias reuniones de comisiones de cabildo que han dicho, este, yo no voy a las comisiones, pero sí leo y sí reviso, que las descentralizadas deberían de buscar la manera de hacerse de más recursos, y específicamente lo que trató de hacer el operador. Entonces, es muy importante, y nosotros, bueno, tendremos que dar ese debate también ante la opinión pública, decir que no se afectó un centímetro más del que se usa como estacionamiento. No. Se quiere usar ese espacio que otras administraciones ya usaron para cobrar estacionamiento, para poner un puestecito de negocios ahí, este, habría que ver si le pagaban a la operadora o no, o qué pasaría. Este, y bueno, que se hagan todas las investigaciones y se pongan todas las denuncias que se quieran poner. Eso está bien, pero es lo que yo tendría que decir. Y me parece que de un tema que se dio marcha atrás, que no afectó un solo centímetro más del comodato que ya tiene la operadora, que hay que pedirse a la coordinación de administración y control de proyectos, que tiene, me parece, todos los comodatos, de todo, por todo el trabajo que hicimos con el chamisal, y que, insisto, no se afectó un solo centímetro fuera de ahí. Se dio marcha atrás, este, no se afectó. El acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente era que no se podría otorgar un centímetro de comodato fuera de lo que ya existía. Pero también el acuerdo con Semarnat, con el gobierno federal, era, y es, que tampoco se pueden retirar ahorita comodatos, por ejemplo, por poner un ejemplo, al sindicato del municipio que tiene un comodato en el chamisal. Hasta en tanto no se determinara cuáles eran las noventa y nueve hectáreas que se considerarían como área natural protegida. Después de eso, se pasaría la integración del Consejo de Administración del Chamisal, que está desde que se donó el chamisal al municipio y que ninguna administración lo integró. Hasta ahora lo estamos tratando de integrar. Este, entonces, eso es importante y, y bueno, a mí lo que me da mucho gusto es que ya hayamos descubierto que Andrés Domínguez no le quería regresar el chamisal a los norteamericanos, porque el circo que se está armando va más o menos por ahí.